... Queridos hermanos, llenos de voces y de actitud al Señor Jesús, vamos a acercar el sacramento de la confirmación con el trino de jóvenes, miembros de nuestra comunidad paragonial en Carlos de Carchi. Este don del Espíritu Santo que se desconfiere a través de la disposición de las manos y la unión budista en su crisma, lo recibe ante el parque del vicario de los palitados en Carlos de Carchi. El sacramento de la confirmación nos permite participar más plenamente de la travesa divina de Dios, que los hombres de ustedes reciben como don tenían que la carne de Cristo. En efecto, los fieles del nacido del racismo establecen a recibir este sacramento y son alimentados de la eucalistía, con el marcar de la vida eterna y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, se sirven cada vez con más abundancia a los solos de la vida divina y avanza a la perfección de la caridad. En este ambiente de alegría, reviviendo de nosotros el acoprescimiento del Señor. Que se amanezca siempre con Dios de ustedes, y con tu espíritu. Reverendo Padre Manuel Ramón, vicario de la vicaría suburbana de la Quiriosis de Hueca, gracias por su presencia en el de nosotros. Sean ustedes bienvenidos a la iglesia para celebrar la continuación de este grupo de jóvenes de la zona número 2, de la zona número 4, y de los adultos mayores de nuestra parroquia del Carmen de Taquil. Ellos en estos años se han preparado intensamente, han crecido en el conocimiento de Dios y su proyecto de amor para todos los hombres y mujeres. Ellos mismos han podido experimentar en sus vidas el amor de paz. Este proceso de compasión y de acercamiento a la vida de Dios. Lectura del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha sido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones y descargarlos, para portamar la misión a los cautivos y a los prisioneros y a la vida de la paz, para portamar la gran gracia del Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el que me ama guardará mi Espíritu Santo, que enviará mi Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Reverendo Padre Manuel Ramón, Vicario de la Vicaría Suburbana, Párroco de Baños, le presento a este grupo de jóvenes de la parroquia, Nuestra Señora de Vicario de Tarqui, de las zonas número 2 y 4 y de los adultos mayores, para que usted les impoca las manos y reciban, por medio del sacramento de la confirmación, el don del Espíritu Santo. Y en la seguridad de que están suficientemente preparados, ellos son conscientes de su fragilidad humana, de su pequeñez, que sin la ayuda del Espíritu Santo, no podrán asumir la misión que Jesús encargó a su iglesia. Estos son los motivos por los cuales estos jóvenes han venido a la iglesia para caminar con ella y participar del don del Espíritu Santo, que les une a la misión de Cristo en el mundo. Por estas razones, creo que son dignos de celebrar el sacramento de la confirmación. Nosotros seguimos a la segunda, ¿verdad?, que dijo no yo, para que el Espíritu Santo teca, merece hacer las cosas, desde pequeñitos ya en la vista de mí, y desde hoy en la vista de la comodidad, todos y renuncian. Renuncian ustedes al pecado, que se manifiestan, entre otras cosas, en las injusticias, las rivalidades, la explotación del hombre por el hombre. Alberto, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, Maravillosa Con tu cuerpo A la mano Suceden cosas Suceden cosas Que cada uno de los servidores De las distintas zonas pastorales De la juez Se preparará la primera semana de octubre Como todos los años Las cuentas detalladas Las daré a conocer a cada uno De los coordinadores zonales Entonces ayudamos A estas personas Que realmente van a poder hacer El sacramento de la coordinación De la parroquia Así mismo También en algunas parroquias Que no han podido Porque en los parroquios En algunas parroquias O la ley En la catequeta de turcos Así mismo pues quisiera agradecer A la coordinación De la zona También por supuesto A la coordinación federal Representada de la señorita Rosa Logano Que está aquí presente También por supuesto Agradecer A los padres de familia Que han confiado En nuestra parroquia La formación cristiana De los hijos de ustedes De la inicial La formación Inicial cristiana Así mismo pues quisiera agradecer A todos los alumnos Que han hecho la continuación A todos los alumnos Como decía el padre Manuel No se acaba la catequete Tenemos que seguir Siendo buenos cristianos Honrados ciudadanos Tenemos que seguir El trabajo de la pastoral Tenemos que seguir Decía el padre Manuel Aquí están los futuros Servidores de la comunidad Y de una manera muy especial Quiero agradecer también Al padre Manuel Ramón Vicario de la Vicaría Suburbana Ha sido Representando En esta oportunidad En estas confirmaciones El señor Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caixé